Música Este 2014 serán sólo 24 maestros mechoacanos los que participarán en el programa de intercambio binacional para apoyar la inclusión e integración de niños y jóvenes mexicanos al sistema educativo en Estados Unidos, informó el coordinador estatal del programa Luis Álvarez Rojas. El proceso comenzó a finales del mes de octubre, dando seguimiento a las siguientes etapas de evaluación. A partir de esto viene un primer proceso de selección que tiene que ver con la aplicación del examen sobre los dominios del inglés. Los maestros son evaluados en las cuatro habilidades, el poderlo hablar, el poderlo entender, el poderlo escribir y el poderlo leer. La ocupación que solicitó California sólo fue de 24 profesores, los cuales tendrán una estancia de entre 4 a 8 semanas en los Estados Unidos de América. El periodo va de 4 a 8 semanas, varía, los primeros se van el 4 de junio, porque los docentes tienen que pedir la liberación perspectiva de los docentes escolares y dejar avanzado la documentación que tienen que hacer. La labor de los docentes michoacanos se centra en acciones en materia educativa y cultural. El trabajo es cultural, pero también es educativo, principalmente educativo. Se va a atender a los alumnos que son llamados en las escuelas de verano para fortalecer el dominio de contenidos curriculares que no lograron consolidar. Entonces, generalmente son contenidos de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y sobre todo contenidos culturales. El presupuesto del Programa Binacional de Educación Migrante es de 333 mil pesos, el cual sólo cubre el traslado y un estipendio de gastos menores. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.